Hola, disculpen si el audio está un poco raro, es mi primera vez grabando esto y aún no sé cómo muy bien cómo usar la tableta, de hecho todo esto lo edite con la tableta, como sea. Como habrán notado, este es uno de mis sketchbooks. Últimamente le he agarrado como el gusto a decorarlos, a hacerlos como tipo bullet journal. Ahorita están viendo algunos de mis bocetos. Ahorita les voy a enseñar cómo hice la portada de febrero. También se quieren ignorar la caja que está a la derecha, no tenía un tripié así que ahí hay que ponerlo como pueda, como sea. Elegí este bonito papel, ahí creo que... ¡Oh, hola Michi! Un Michi salvaje. Primero me di mi hoja para luego recortarla. Todo este video me voy a estar disculpando porque mi dicción no es la mejor, no estoy acostumbrada a grabar mi voz, así que lo siento por eso. También no sé muy bien cómo editar este video porque, como ya dije, en el principio era mi primera vez y me sigo repitiendo mucho. Todavía tengo mucho por mejorar, no es como si quisiera ser una gran youtuber ni nada por el estilo. Nada más quiero practicar la edición de video y mejorar un poco en mi confianza al grabar mi voz. Creo que también en esta parte dejé mucho espacio muerto, así que no veo el caso de narrar que estoy cortando y midiendo la hoja con el cúter. También ahorita no están viendo nada de mi estrucle, porque la verdad batallé mucho en esa hoja. La estaba cortando y luego no cortaba y luego volvió a cortar. No le metí a suficiente presión porque, por si no lo había notado, no tengo una tabla de cortar, así que tenía alto miedo de rayar la mesa de por sí y ya está bien rayada. Pero finalmente lo logré sin dañar tanto la superficie. Ahí ya me ven cuando voy a pegar el papel. No sé qué más narrarles, no tengo nada interesante que decir en mi vida. Esto es un desastre, ¿verdad? Bueno, disfrútenme a mí viendo cortar. Con musiquita de fondo. Así, súper kawaii. ¡Ay, qué mamada! Mejor se las pongo. Algo de lo que se me pasó decir es que también no calculé bien la posición de la cámara, entonces hay partes donde se va a ver muy cortado o no se va a ver lo que estoy haciendo. Se me olvidó decirles dónde saqué ese sketchbook. Lo compré en Aliexpress, al igual que las notitas que van a ver ahorita, las en forma de... ¡Ay, se me va la pinche onda! Bueno, las en forma de ese como... ¡Ay, no sé qué tipo de consola es! Es una consola. Y también esos de conejitos, esos los compré también en Aliexpress. Compré un paquetito de cinco. Como pueden ver, estoy siendo bien majadera. Ya se me fue la onda. Disculpen, ya voy a bajar el tono. Tampoco no es como siquiera monetizar este video. No tengo los suficientes suscriptores ni views para que tengan tantas visitas. Así que, ¿a quién le importa? Pero sí, ya voy a ser mucho menos majadera. Aquí están los stickers. Muchos son de varios artistas y de convenciones a las que he ido. Donde me los regalan o los compro o así. Tampoco les expliqué por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? Miren, ahora, ahorita van a ver este pelo. Ese pelo, no sé si lo alcanzan a ver. No sé cómo editar esto para hacer un zoom out. Pero ahí en el pajarito están viendo un pelo. Ya me distraje otra vez. Disculpen. Así estoy. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, sí, sí. Les iba a explicar cómo es que llegué a hacer esto. No es como si superdecoran mis stickers siempre. Siempre es. Esa adicción, pues. Ya me da brujera volver a grabar. Ya estoy hasta la coronilla grabando y desgrabando esto. Creo que necesito ya relajarme como si quisiera ser algo experto. Pero ni siquiera se supone que sea experto. Pero bueno, ahora sí. Ya me volví a salir del tema. Estaba diciéndoles que son mis sketchbooks y los decoro como cada mes. Me gusta ponerle un calendario o dejarles espacios para notas. En esta sí estoy bien mensa y se me olvidó dejarle espacios para notas. Ahorita van a ver que le puse en los cuadritos de la consola. Le puse como unos sellitos y así. Ahorita van a ver. Ahorita se los enseño. También alto fanatismo. No sé si había notado, pero soy súper fanática de Hello Kitty. Ya ven mis stickers, mis portalápices, mis cajitas. Todo, todo, todo de Hello Kitty. Me gustan mucho los gatitos. También tengo Mari. Las de Mari. No sé si se acuerdan de unas libertades que de repente vienen con stickers y así escolares. Creo que esas las compré en la prepa. Nunca usé los stickers. Los guardé. Y ahorita ya los estoy volviendo a usar para mis bullet journals, entre comillas, porque no es bullet journal. Pero sí, guardé varios stickers y los estoy ahorita reutilizando. Así que ustedes guarden sus cosas de secundaria o cosas por el estilo. Puede que les sirven en un futuro. De hecho, muchas de las cosas que uso para decorar mis libretas son como cosas recicladas. También uso mucho los recibos de compras que hago en farmacias o supermercados y así. También esos stickers los compré super baratos en Waldos. Sí, sí fue en Waldos. Esos los compré en Waldos. Estaban en oferta. Creo que me costaron $6 pesos y era una plantilla con... Era una bolsita con cuatro plantillas. No sé si ahorita también escucharon a mi gata. Está de tragón a un lado mío. Está mastique y mastique en su plato. No sé si quieran o prefieran que yo me quede callada y ponga una musiquita de fondo mientras hago esto. O también pueden escucharme hablar de mis pesares, mis penas, mis dolores. Es cierto. También comentenme en los comentarios. Oh, sí, como si tuviera un montonal de seguidores, ¿verdad? Como si fuera a tener dos o tres comentarios a lo mucho, ¿verdad? ¿Prefieren los videos así como super silenciosos? O puedo hacer como tipo asmática. Asmática. Aunque no tengo un micrófono y están viendo que esta grabación tiene un montonal de ruido, ¿verdad? Bueno, esos washi taste, eso ahorita lo que están viendo, también los compré en Aliexpress. Perdí la tienda. Perdí la tienda donde los compré porque cambié de cuenta y ya no tengo como el pedido. Pero conozco un par de tiendas que son super seguras y todavía las pueden encontrar ahí. Muy similares o si no las mismas. Voy a buscarlas en las tiendas que les tengo confianza y también les voy a poner los links en la descripción para obtener esa cinta washi tape. Se me olvidó también que hoy es febrero. Bueno, no es hoy febrero. Ya estamos en el mes de febrero. Entonces es el día del amor y de la amistad. Y no me había dado cuenta de que había puesto un tema o algo así porque a mí en general me gusta el color rosita. Se me olvidó que podría hacerlo de San Valentín o algo por el estilo, pero pues a mí me valen las fechas. Así que ya nada más las decoré con el color rosita. Por una parte porque me gusta el rosita. Por otra parte porque estoy empezando a subir a Instagram mis proyectos, mis mil y un pasatiempos. Y entre ellos está el journaling. Así que quería como mantener una aesthetic y tenía como... Me faltaba una publicación para hacer tres publicaciones rositas. Así que voy a aprovechar y voy a hacer eso rosita. Esos sellitos también los compré en Aliexpress. De igual manera lo voy a poner en la descripción del video. Es si todavía tengo la publicación. Por si todavía los quieren. También no sé si se note en esta parte. En esta parte van a ver el desastre. Porque si se ven, ahí por ahí dejé una manchita. Estaba acomodando los sellitos para ver el mes de febrero. Y van a ver como manchó. Ahí, ahí, ahí. Voy a manchar esa hojita. Como la manché, más al rato le pongo otro pedacito. De todos modos no sirvió de nada porque la volví a echar a perder y le volví a poner otra encima. Para poner el calendario. Ahí me pueden ver como me di cuenta. Dije, chale. Pero bueno. Lo intenté desplegar pero se estaba, se estaba llenando el papel. Así que mejor nada, me le puse otro, otro encima. Y ahí ya me ven. No tenía, la verdad es que yo no tenía tinta para sellitos. Así que nada más agarré un estilógrafo de pluma y le pinté encima. Afortunadamente, este fin de semana compré un paro. De cositas, entre ellas la tinta y la almohadilla para la tinta. Estoy pensando a lo mejor hacer un haul si no me da flojera o editar este. Porque la verdad me daba muchísimo flojera editar este video. Y ni siquiera sabía si quería hacer un haul de cositas que me han llegado. O cositas que compré este fin de semana. También para journaling. Entre ellas estuvo tinta para sellitos así. Así que ya, si es que no me da flojera y sigo haciendo estos videos. Van a ver las almohadillas. También díganme si quieren que haga un haul de las cositas que fui ordenando por AliExpress. Porque también estoy esperando una semana. A ver si me llegan más cositas que ordené. Y si no, ni modo con las cositas que tengo hacer un haul. Ustedes díganme si les interesa o si les aburren. ¿Qué más estamos viendo aquí? Creo que ya en este punto ya empecé a poner... Ah sí, busqué. Sí vieron ahorita en mi celular que estaba buscando el calendario de febrero. Edité mucho esta parte porque ahí me acercaba demasiado y salían partes de mi cabello. Ahorita ya me vieron un pedacito de mi cabello. Así que esa parte la edité y casi no vieron el proceso de escribir y volver a escribir. Y la regué y por eso le puse un pedazo de cinta encima. Pero sí. Ahí creo que ya casi terminé. O después de eso le puse un puntito para más o menos el 14. Ya dije que las fechas me valen, pero pues ya qué. Bueno, eso es todo. Ya lo decoré y quedó súper bello. Disculpen, aún no mido mis tiempos y aún no estoy acostumbrada a grabarme. Así que por favor comenten si les gustó. Si quieren que vuelva a hacer otro. Probablemente haga un tour de mis sketchbooks. No sé si les interese. Antes los quería guardar para Patreon. Pero al parecer dejé de poner padrón ya. Ya se está acabando el video. Ya mejor me detengo. Gracias. Si quieren ver más videos, revisen mi canal. Me gustaría decirte por favor suscríbanse. Pero no tengo muchos ánimos. Adiós.